Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así... ¡Dice! En los años mil seiscientos, cuando el tirano mandó, las calles de Cartagena, aquella historia vivió. Cuando aquí, llegaban esos negreros, africanos en cadenas, besaban mi tierra, esclavitud perpetua. Esclavitud perpetua. Esclavitud perpetua. Que lo digas a lo mismo. Un matrimonio africano. Esclavos de un español. Él les daba muy mal trato. Y a su negra le pegó. Y allí se reveló el negro batón, como venganza por su amor. Y aún se escucha en la verga, no le pegue a mi negra. No le pegue a la negra, no le pegue a la negra, no le pegue a la negra. No le pegue a la negra, 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 no le pegue a la negra. No le pegue a la negra, habrá última feta con prieta No le pegue a la negra, que la negra se me respeta No le pegue a la negra 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 Y como ustedes, chelito de casa No le pegue a la negra 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 No le entregue a la negra Es la manera que canta y que llora No le entregue a la negra Porque entonces negro se venta No le entregue a la negra Esto no lo sabe Y tú también No le entregue a la negra Gracias por ver el video